¿Qué es el Instituto de Investigación que vamos a montar en Extremadura? La ciencia que estudia es llevar los fármacos al sitio donde vayan a hacer efecto, también en el ámbito de la oncología, en el ámbito de los tumores, también en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos grupos de investigación que son muy potentes, con artículos de referencia internacional, de los cuales nos sentimos muy satisfechos y estamos encantados con que venga este seminario de medicina de precisión, ya digo, a esta comunidad autónoma.